Hola a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay del canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de NBA Live Hoy vamos a jugar un partido de temporada que hoy nos toca un partido muy interesante porque nos toca contra Golden State Warriors, como sabéis, un equipazo Vamos a jugar el partido que tenemos, pues como veis, pues es una pasada, tres jugadores rojos con Stephen Curry que tiene 89, Thompson que tiene 84 y Green que tiene 84 Después, Barnes que no es un mal jugador para nada del mundo y Bogut que tampoco Nosotros, eh, tiene un equipo de tiradores, nosotros nos la podríamos jugar y podríamos jugar con nuestro equipo de tiradores Eh, que, bueno, ellos evidentemente pues son mejores tiradores, pero es que es nuestro equipo de tiradores Así que, eh, vamos a hacer, vamos a hacerlo así porque creo que va a ser interesante Marison ya contra Barnes, eh, y Dragic contra Curry, evidentemente es muy diferente Pero bueno, vamos a jugar, vamos a jugar que será divertido este, este, este partido Venga, empezamos ya perdiendo el balón, eh, venga, no pasa nada, vamos a defender ahora No sé si se escucha muy bien el volumen, yo lo estoy escuchando muy bajo Voy a subirlo un poquito, venga Ah, empezamos, empezamos ya con una canasta Perdón, es que estoy, estoy concentrado porque quiero empezar bien el partido Y no me está gustando, no me está gustando porque a mí Stephen Curry me da un poquito de miedo Vamos a, eh, ojo, ojo, Craig Y para adentro, ah, ha sido de dos, dos puntitos, dos a dos Contra Golden State Warriors Vamos a defender a ver si podemos picarle a, a Curry A ver si podemos, no, será muy complicado quitarle el balón a Stephen Curry Pero bueno, no ha pasado nada Vamos a intentarlo nosotros Igualmente vamos, ojo a ese tirito No a ese tirito, no va a entrar Así que intentamos correr, intentamos correr ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, 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 venga Ojo, ojo, uy, triple de Randolph Ya me extrañaba a mí, ya me extrañaba a mí No pasa nada, no pasa nada Vamos a seguir defendiendo, vamos a seguir defendiendo Tenemos que, uy, ha fallado, ha fallado Madre mía, increíble Ay, Dios Bueno, 4-2, no pasa nada Vamos a seguir jugando lo nuestro Eh, ¿dónde está Esonja? Queremos, queremos jugar una posición, ojo, con Esonja Vaya, fuera de banda, nos la ha picado Eh, Esonja en este juego me gusta mucho Porque además enchufa un montón de 3 Y ya lo veréis A ver si tenemos suerte Aquí, ojo, ojo, aquí Aquí tenemos Esonja, eh Ojo Vale, no sé, no sé cómo es la finta No sé, no pasa nada Nosotros tenemos atrás Tirito y fallamos Rebote de Mark Y ahora intentamos un tirito de Mark Muy forzado Pero entra porque Mark, porque Mark es un gran jugador Y porque Mark sabe jugar de espaldas a la hora Claro que sí Vamos a seguir defendiendo aquí Venga, vamos Stephen Venga, 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 venga Mucho bote Bien Oh, pues casi la robamos Oh, le hemos robado Le hemos robado Corremos ahora con Randolph No puede correr Ojo, cuidado Mario Venga, 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 venga Dentro Ay, he visto el pase dentro Porque he visto que Que Mark se ha quedado solo Pero, pero no Al final Nos la han conseguido picar Oye, ¿por qué nadie le roba el balón a Bogut? Ojo, ojo Esta No, esta no puede meterla Un tiro muy en contacto Se había defendido bien aquí Pero bueno, no pasa nada Seis segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Venga, 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 venga Dragic Y No, no puede ser Que rabia Bueno, no pasa nada Seis, cuatro Vamos perdiendo Dos abajo contra Golden State Warriors Un equipo Pues, un equipazo Pero bueno, vamos a intentar Competir Vamos a poner A intentar ponernos por delante del marcador Que eso es lo que vamos a hacer Claro que sí Ojo Uy, menos mal Menos mal que en este juego No hay campo atrás Porque si no Aquí hubiéramos sufrido Venga A ver si tenemos espacio Bien Oye, oye Que me va un poco elaveado el juego Nos tiramos un dribble Nos la jugamos Porque sí Porque sí Porque somos tiradores Tenemos que recordar Que estamos en el equipo de tiradores Venga Ojo Ojo Tapón Esto va legado Ya estáis viendo Que esto va legado No me lo estoy inventando Contrataque Randolph Y vamos a acabar Para adentro Contacto Y buena canasta De Zach Randolph Muy buena Vamos a seguir ahora Defendiendo Venga Venga Muy bien Corre 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 Y Nos hemos comido Un tapón increíble Menos mal Que ha sido fuera De Bogut Balón Balón para Para New York Knicks Venga Jugamos Probamos de hacer Un tirito con Dragix He entrado En la cara De Stephen Curry Muy buena Nos ponemos por delante En el marcador Con 6-9 Venga 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 Ojo Ese tiro De Vars No va a entrar Defendemos Bien 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 Hemos robado el balón Y corremos ahora con Dragix Que está en racha Y volvemos a tirar con Dragix Porque aquí Ojo Muy buen rebote Mark Sacamos el balón fuera Y vamos a jugar Vamos a jugar Venga Venga Ojo Y Muy buen Ha saltado Y tirito Hostia Sonja Me estás fallando Me estás fallando Normalmente las metes estas Venga Ojo Ojo No podemos Perder estos balones Ay Casi Casi llegamos 8-9 No pasa nada Seguimos por delante En el marcador Importante acabar Esta primera mitad Por delante En el marcador Venga Ojo Otro que salta Y volvemos a tirar Ahora Otro fallo más De Mario Sonja Os lo juro Que en otros partidos Mario Sonja Me ha solucionado Mucho los partidos Porque a lo mejor Ha metido 3 de 3 en triples Pero bueno Es un jugador Que seguramente Pues irá mucho A rachas Venga Volvemos a perder El balón 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos Tirito Esto no va a entrar Ni de coña Así que Acabamos Un punto por delante En el marcador Poquitos tiros Poquitos puntos Este partido Y esto que estamos jugando Con el equipo de tiradores Contra un equipo Que también es un equipo De tiradores Me está sorprendiendo Pero bueno El caso es de que Poquitos puntos No pasa nada Ya nos entrarán Ya nos entrarán Paciencia Sin que nos están O sea No nos están entrando Los triples Y aún así Estamos Estamos ganando Así que Perfecto Venga Mario Sonja Ha salido caliente Ahora de él No Pero buen rebote A Marc Buen rebote Estamos ganando Gracias a Los rebotes De Marc Gasol Así que Hostia Que buen fichaje Que hice Vamos Es un jugador Que me encanta O sea En la vida real Oh Le he robado Y ni me había enterado Y ahora Tirito de Mario Esta sí que te entra Oh Porque no puede hacer cambios Porque si no Ahora lo cambiaría Mario Sonja Lleva como 0 de 4 0 de 5 De tiros de campo O sea Es una vergüenza Nunca me había hecho Tan mal partido Pero bueno Vamos a intentar sumar Con otros jugadores Entonces No pasa nada Con Dragic Por ejemplo Que se va a hacer Un mate Perfecto No sé yo Si Dragic Se mete también Tantos mates Porque bueno Está buen Pero a veces Se mete cada mate Que dice Hostia Esto en la vida real No sé si yo Si los Uff Que reverso Madre mía Tres arriba Tres arriba Queda un minuto Y diez segundos Para acabar el partido Ojo Tiro de Mark No 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 A ver Vamos a jugar Con cabeza Con cabeza Venga Vale Fuera Fuera No Aquí no Buena penetración Y Basket de Mark Sonja Que necesitaba De notar Y mejor de dos Que de tres Porque es más fácil Meterla Así que Perfecto Venga 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 Vamos a intentar Seguir robando balones A primera línea Nada Nada Que no nos entre fácil Ojo Tirito de Gol De Stephen No entra Tiro de Stephen Perfecto Cinco arriba Cinco arriba Venga Venga Pase dentro Y Tirito Con reverso Ah Pero buen rebote Y Nos meten en tapón Como siempre Pero tirito Y Va afuera también Joder Menudo equipo de tiradores No meten ni una Pero bueno Vamos a seguir intentando Ojo Ojo Que estos tiros También los mete Bueno Stephen Lo mete todo Así que Don Stephen Ojo Tirito De Sonja Que ahora Tampoco Madre mía Pero hay equipo De tiradores Que no la meten Ni en la piscina Tío Ojo Ojo No Bien Bien No 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 Nada Si queda No queda nada Bueno pues tres arriba Al final del tercer cuarto Ahora empezamos El último cuarto Importante Mantener la ventaja Importante Pues que no nos remonten No Porque ya sabemos que Golden State Pues te entra en racha Te mete dos Tres triples Y se ha acabado el partido Así que Vamos a defenderlo Vamos a defenderlo Venga 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 Bien Uf A veces Estos tipos de cerca A veces se fallan Y solos Y me daba miedo Este tiro Pero bueno Le hemos metido Que es lo importante 12 10 Y 17 Ojo Es un tiro muy forzado No va a entrar Y vamos a correr Vamos a correr He dicho No Pero es que ¿Cómo podemos hacer estos pases Con 5 tíos ahí? La quería pasar al tío Que estaba más adelantado Y no ha sido posible Bueno da igual 14 17 Corremos ahora Corremos ahora Corremos ahora con Dragix Ojo 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 Oh madre mía ¿Veis lo que os decía? Esto con Dragix No creo que yo Que lo haga Porque no es Westbrook Pero bueno Da igual A nosotros nos va bien Que lo haga Así que perfecto Y encima casi se sale el balón Pero lo hemos metido de potra Así que bueno A nosotros Siempre que la meta Nuestro equipo Vale Ojo tirito De Stephen 3 arriba Queda un minuto En teoría No tenemos que tener complicaciones Pero bueno Vamos a verlo Ojo 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 Vale Vale Bueno Pues menos mal que lo he dicho Que no tendríamos complicaciones Ay Que no sea un final ajustado Por favor Que no sea un final ajustado Roba el balón Roba el balón Creo que es Bogut Que no sabe votar Por favor Roba el balón Perdón Si que sabe votar Obviamente Bogut sabe votar Pero evidentemente Un interior Un jugador que juega 5 Es mucho más fácil Robar el balón Que un jugador Que juega de base Por ejemplo Venga 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 ¿Qué ha pasado aquí? Ah que lo ha picado Vale Ojo que solo vamos Un punto arriba Tienen ellos posesión Y quedan 40 segundos Para acabar el partido Así que está un poquito Un poquito complicado Pero bueno Vamos a trabajar Dos puntitos Estamos perdiendo Quedan 38 segundos Es que aún No me estoy haciendo la idea Pero bueno No pasa nada Vamos a meterla ahora ¿Por qué? ¿Por qué vamos a meterla? ¿Y sabéis quién la va a meter? ¿Sabéis quién la va a meter? Mario No No me la va a meter Mario No me la va a meter Mario Pero Stephen Bueno Stephen sí Stephen sí que la va a meter Bueno Como os decía Vuelvemos a estar en ataque No pasa nada ¿Vamos perdiendo? Sí vamos perdiendo de 3 Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un jugador Que se llama Mario Sonja Que Él Lo que hace es que viene aquí Y se tira un triple Y La mete La que tenía que meter La mete ¿Por qué? Porque es un buen jugador 22-22 Queda 5 segundos Si la mete Nos gana el partido Si la mete Stephen Gana el partido Si la mete Ojo 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 No 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 Mie Empate Empate que hay por ahora ¿No? Supongo que este juego Hay prórroga Será la primera prórroga Que hago ¿Eh? Ah vale Sí, sí, sí Hay prórroga Evidentemente Hay prórroga No pasa nada Venga, venga Venga, venga Venga, venga Madre mía Esto se ha complicado más De lo que pensaba Ojo a esta entradita ¿Cómo lo paras a este jugador? ¿Cómo lo paras? Madre mía Venga Ojo que Mario Ahora sí que está caliente Ojo que Mario Ahora sí que está caliente Y otro básquet Otra canasta de Mario Sonja Muy bien a Mario 24-24 Un minuto 40 por acabar el partido Ahora sí Esta es la de buena Esta es la buena Aquí tenemos que ganar No puede ser, tío No puede ser Me estoy, me estoy Me duele todo ya Venga Ojo Tirito de Dragic Muy forzado Pero No va a entrar Pero un buen rebote de Pau Hay de Pau De Marc Gasol Venga, venga, venga Ojo, ojo, ojo Muy buena Bien Entra Marc Gasol Dos puntos 26-26 Empatados Queda un minuto Y 20 para acabar el partido Vamos a defender Vamos a ver si conseguimos robar un balón Y nos conseguimos poner por delante En el marcador Sería importante Como este balón que vamos a robar Que nos va perfecto Nos va perfecto Ojo Ojo Crave Detrás Solo Vamos Tres arriba A falta de un minuto Para acabar el partido Madre mía Qué nervios No pensaba que se me complicaría tanto De verdad Pensaba que ganaríamos Pero, o sea Justito Pero que ganaríamos Sin Ojo Mate De Zach Randolph Primer Primera canasta del partido De Zach Randolph Así que Perfecto Que todo el mundo anote Y ahora seguimos Tenemos una ventaja Más o menos cómoda En este juego Para Ojo Bueno, cómoda Dos puntos arriba A falta de 40 segundos ¿Qué pasa? Pues que tenemos que anotar ahora Sí o sí Porque no podemos jugárnosla A que después Fallen ellos Así que ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a hacer un tiro Punteadísimo de la esquina Con el Zonja Pues sí Claro que sí ¿Por qué? Pues qué vamos a hacer Si no Ojo ¡Oh! Balón Vamos Fuera Perfecto Vaya suerte hemos tenido también Porque nos la hemos jugado Pero vamos Demasiado Pero bueno Ya estamos aquí Otra vez Dos arriba Dos arriba Es que tienen tiempo después Para entrenar Vamos a jugarlos con Mark Que está jugando muy bien Vamos a jugarnos otro tiro de estos Que va a entrar Claro que sí Bien Ahora prácticamente Podemos decir que hemos ganado el partido Así que Yo ya puedo Ojo Ese tiro de Stephen 32 33 Quedan 12 segundos Y ahora Hacemos un pase largo Vale Y como en este juego La máquina no hace falta Así que Podemos esperar Perfectamente Porque ya hemos ganado el partido Y 2 1 Y hemos ganado Y encima la metemos 32 36 Y ganamos el partido Contra Golden State Warriors Un equipo de tiradores Contra otro equipo De grandes tiradores Hemos ganado la prórroga Pero hemos ganado Señores Y esto nos vale igual Así que Perfecto Madre mía Me ha puesto nervioso Que en este partido Al principio estaba como Súper concentrado Y bueno Ahora ya Más relajado Perfecto Pues nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Vamos a abrir el sobre Mostrar todo Muy bien Como os decía Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Me gustaría que dejarais Un comentario Un like Lo de siempre Y nos vemos en un siguiente partido ¿En un siguiente partido? No En un siguiente vídeo Y en el 6 de partido también En fin ¡Adiós!